Este delicioso flan de dulce de leche en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y queda riquísimo. 700 ml de leche, 250 gramos de dulce de leche, 4 huevos grandes. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo en el horno a 170 grados una hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso flan de nata en 5 minutos, solo con 4 ingredientes y queda riquísimo. 2 huevos grandes 90 gramos de azúcar 200 ml de leche 500 ml de nata o crema para batir media cucharadita de esencia de vainilla caramelo líquido en el molde recalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior Vierte la mezcla en el molde Vierte la mezcla en el molde Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo en el horno a 170 grados una hora Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pudín de manzana en 5 minutos y queda riquísimo 2 manzanas grandes Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos En una sartén a fuego medio con 30 gramos de mantequilla 2 cucharadas de azúcar Y media cucharadita de canela en polvo 4 huevos grandes 6 cucharadas de azúcar 400 mililitros de leche 100 gramos de queso crema Tienes que cocinar la manzana 5 minutos Precalienta tu horno a 170 grados Tritura la manzana 5 minutos Tritura la manzana 5 minutos Caramelo líquido en el molde Pon la mezcla encima del caramelo Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno Con 2 centímetros de agua hirviendo A 170 grados 1 hora Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 3 horas Esta receta queda increíble Hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!